Investigadores de lo paranormal aseguran que la muñeca que observas en pantalla, de nombre Anne, se encuentra poseída por el espíritu de una niña muerta de hace 100 años, mismo que le otorga movimiento. La muñeca Anne tiene un poco de historia detrás. Investigadores de lo paranormal afirman que dentro de la muñeca, habita el espíritu de una niña de 13 años de edad del mismo nombre. La verdadera Anne habría muerto de tuberculosis en el sanatorio Weber Hills a principio del siglo XX. Su enfermera, una mujer llamada Lois, afirmaba que los espíritus de los niños que murieron la siguieron hasta su casa y así comenzó una colección de muñecas para albergar sus espíritus, manteniendo un diario detallado de los eventos paranormales. Lois afirma que Anne tenía mucho miedo a la oscuridad y es por eso que en incontables ocasiones es posible escuchar una voz proveniente de la muñeca que clama por ayuda en medio de la noche con una voz temblorosa. Actualmente la muñeca Anne está siendo grabada a las 24 horas del día y transmitida en vivo desde un canal de YouTube. Y el objetivo del insólito en vivo es que los creyentes de lo paranormal ayuden al sitio a observar si la muñeca realiza algún movimiento extraño durante este directo. Según datos recabados por el medio, a veces se escuchan unos llantos provenientes de la muñeca durante la noche. También se ha dicho que se le ha visto brotar lágrimas y agitar su brazo derecho. Las personas que han estado a unos cuantos metros de la muñeca afirman notar un descenso de la temperatura y un olor raro alrededor de la muñeca. Si deseas vigilar el espíritu de Anne en directo, te dejaré un enlace en la descripción. Suscríbete al canal para recibir al instante historias como esta y únete a mis redes sociales, que en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es... El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Buenas noches.